Unánime, el Distrito Escolar de Los Ángeles, aprobó que los estudiantes de secundaria se gradúen con un promedio de D en vez de C. Esto a pesar de los críticos que aseguran que esta nota es muy baja para entrar a la universidad. María Paula Ochoa nos acompaña desde Downey, California, con el porqué de esta decisión. María Paula. Así es, José. Pues fíjate que el Distrito de Los Ángeles es el único en el estado que tiene la exigencia de que C sea la mínima calificación para graduarse de la secundaria. Y esto asegura pone en desventaja a esos estudiantes frente a los otros distritos, por lo que dicen quieren eliminar las barreras y ayudarles a que tengan el diploma de la secundaria. El Distrito de Los Ángeles votó a favor de cambiar los parámetros que estableció en el 2005 de exigir a los alumnos graduarse con una calificación mínima de C a partir del 2017, mientras que en los demás distritos del estado es D-D. Sin embargo, el requisito para entrar a las universidades de California es un promedio de por lo menos C. Si un joven tiene una D, todavía puede repetir esa clase. Ese joven se puede graduar, puede ir a un colegio comunitario y luego llegar a la universidad de cuatro años. Roberto dice que por más que se esfuerza su hijo no consigue subir el promedio, por lo que asegura este cambio es fundamental para su futuro. Probablemente no se hubiera graduado, honestamente. Hubiera terminado la escuela, ¿verdad? Por los 18 años probablemente le hubieran sugerido que se hubiera ido para una escuela de continuación. El Distrito también aprobó un presupuesto de 15 millones de dólares para ayudarle a los estudiantes que tienen dificultades a que pasen sus clases y puedan graduarse de la secundaria. Vamos a ayudar con consejería, con tutería, con escuela de verano, con escuela de internet. Ángel, quien ahora tomará una clase de verano para mantener su promedio en B, dice que no está de acuerdo. Eso me hace injusto que alguien que pueda que sea, que no estudie mucho como yo, termine con una D y pueda pasar. El Distrito asegura que su enfoque es lograr que todos los estudiantes desde kinder a duodécimo grado aprendan las herramientas esenciales para sobrevivir y apoyarlos en lo necesario para que lleguen a la universidad. Bueno, el Distrito quiere resaltar que D es una base mínima, pero que es importante que los estudiantes entiendan que las universidades cada vez son más exigentes en los requisitos para entrar a la universidad. Por lo que es importante que los estudiantes sean conscientes en que tienen que prepararse para poder entrar a estas instituciones. José.